Este fin de semana, la ocupación promedio general fue del 60% de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo del Estado. En Acapulco, la zona dorada tuvo un 67% y la diamante un 44%, aún cuando no fue puente con motivo de las fiestas patrias. A un principio teníamos más o menos un 20%, pero fue pasando el tiempo y si este sí nos mejoró, llegamos a un 70%, que es ya muy bueno. Este día sobre todo, el 15-16 es lleno y ahora no, todo muy bajo. En Acapulco, la zona dorada, los condominios alcanzaron un nivel del 18% y en la diamante un 19%, mientras que el tiempo compartido en Acapulco fue del 50%. Y esperemos que la próxima semana también ya haya algunas reservaciones, no son muchas, pero ya hay algo de reservaciones. Los turistas son los que disfrutan los atractivos turísticos del puerto, sobre todo las diferentes playas. La verdad está muy bien, está muy bien la seguridad y está muy bien los costos, es un lugar muy agradable. La playa principalmente y puntos turísticos de aquí de Acapulco, la verdad es que está bien. Entre uno de ellos la quebrada, la verdad muy bien, es muy bien el ambiente y la verdad está muy cool y está recomendable para vacacionar. Con información de Mar Horacio Ramos, RTG Noticias.